Bueno, logros para contarles, logros televisión acompañando esta concentración de Selección Colombia de Paratletismo que ya alista valijas para el Mundial de COBE la próxima semana ya mundial para ratificar cupos a los Paralímpicos de París 2024 Yesenia Restrepo está con nosotros, me alegra saludar a Yesenia y abrimos un poco de las expectativas de lo que está en cabecita ya pensando en este Mundial Bueno, muchas gracias por la invitación, bueno ahorita es tener la cabeza ya yo creo que centrada en lo que se quiere ahorita en lo que estoy trabajando es ir a ratificarme con mi marca, poder hacer una muy buena presentación y pues poder hacer parte de todo este grupo que viajará a París 2024 ¿Quedaron buenas sensaciones de lo más reciente que fue lo de Marruecos Yesenia? Bueno, sí, fueron unos errores técnicos de los cuales ahorita se ha estado trabajando y bueno creo que vamos por buen camino y buscando distancia que es lo que necesitamos Disco, ¿no? Sí señor, lanzamiento del disco Bueno, Chile le dejó medallas a Yesenia y al país, está hablando de plata y de bronce en los Juegos Parapanamericanos ¿Recientemente celebrados? Sí señor, cogí medalla de plata en el lanzamiento de disco y hacía desde los Panamericanos de México que fueron en Guadalajara no hacía una presentación en impulsión de la bala y aquí logré quedarme tercera ¿Paris cerca? Sí, pues la idea es que sí, sí, pues en esa que sí voy a estar y la verdad que lo estoy dando todo porque quiero estar allá y no es rico Es el anhelo, el sueño de todo deportista Así es, sí Pues auguramos muchos éxitos, Yesenia nos alegró verla, saludarla y verla que está bien con la cabeza puesta en lograr ese cupo a Francia 2024 Sí, claro, yo digo que ya estamos en la competencia porque ya esto se llegó y digo que ahorita es donde ya toca corregir lo mínimo Eso es cierto Y en eso estamos y bueno, solo espero las cosas se nos den de la mejor manera, pues para eso se ha estado trabajando muy fuerte y Dios mío, quiero estar en esa lista Ojalá, así sea, Yesenia, muy amable Muchas gracias Muy bien, ahí está, Yesenia, restamos entregando las noticias positivas del Paratletismo en Logros para Contar Y ¡Gracias!